Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Espero que recordemos el poder del amor, el poder del perdón, el poder de la mansedumbre. Y hoy voy a hablar de otro poder, el poder de la oración. No del rezo, el poder de la oración. Una vez, sus discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Habían descubierto que algo había, un poder extraordinario en Cristo, porque oraba. Dice que el Señor se iba todos los días, muy temprano en la mañana, a la montaña o al sitio donde estuvieran, para estar a solas con Dios, su Padre, y orar. Habían sido impresionados por esa costumbre, por esa costumbre inquebrantable de la oración de la vida de Jesús. Con mucha frecuencia lo hacía el Señor. Y ellos lo vieron cuando sonaba a los enfermos, cuando se multiplicaba a los peces, multiplicaba a los panes, cuando calmaba el mar en tempestad. Tantas cosas que hacía. Los enfermos, los ciegos, los paralíticos, el leproso, eran sanos. Y descubrieron que había algo en él y sospecharon, permítanme decir sospecharon, no sé, o presintieron que era la oración del tiempo que pasaba con Dios. Y entonces cuando Jesús le dijeron eso, dijo el Señor algo muy especial. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Dice el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofensen. No nos dejes caer en tentación, malíbranos del maligno que nos quiere hacer caer en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Una oración maravillosa, sencilla, pero qué poderosa. Pero hay un principio poderosísimo que encontramos allí, es ahí nos enseñó el Señor el poder del perdón. Porque, para enfatizar lo que mencionamos en días pasados, dijo, porque si vosotros no perdonáis a vuestros enemigos, a los que tienen deudas contigo, tampoco a vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, los perdonará. Perdón entonces, que tiene que ver como resultado de la oración, porque es lo que llora mi Padre, es responder a mis ofensores de tal manera que el poder del amor de Dios se sane a través de mí, y cómo lo consigo, a través de la oración. Es la única forma de tener un matrimonio, una familia, una comunidad cristiana que sea admirada por los demás. Yo hace pocos, algunos de ustedes recuerdan, acabo de cumplir, hace pocos días, las bodas de diamante, 60 años de casado, con la misma esposa, con la misma. Y gracias a Dios, ha sido una tremenda bendición. Y me preguntan, Pastor, ¿pero cuál es el secreto para aguantarse 60 años? No, no es la ley del aguante la que me llevó, fue lo que me llevó o me llevó a permanecer unido y ser testimonio por tanto tiempo, fue el resultado de la oración que me trajo a aprender a perdonar por amor. Y ha pasado mucha agua bajo ese puente del matrimonio en mi vida. Pero aprendimos a navegar en medio de todas las dificultades de la vida con el perdón por amor. ¿Pero cómo aprendimos el perdón por amor? A través de la oración. La oración nos lo dijo el Señor de muchas maneras. Jesús lo ilustró de muchas formas. Un día Jesús estaba hablando cómo la oración se convertiría en un poder. No es un ejercicio de catarsis emocional. Yo no oro, no grito, por una catarsis que yo tengo, que quiero librarme de algo. No, 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 no. Hablándoles acerca de la importancia del perdón, les dijo, si dos o tres de vosotros se pusieran de acuerdo, cualquier cosa que pidan les será concedido por mi Padre que está en los cielos. Y Pedro le dijo, Señor, ¿y cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? ¿Hasta siete? Es decir, un perdón limitado. En ese tiempo los rabinos enseñaban que si alguien comete una ofensa contra él, tú le puedes perdonar hasta tres veces. Pero si vuelve y le pide perdón, perdónale otras tres veces. Y si vuelve y le pide perdón, perdónale otra vez. ¡Hasta siete! Ahí ya no, allá ya no. Muchos de ustedes ni siquiera eso. Además dicen, si le perdono, entonces me coge de idiota, de tonto. No, no, eso no es el pensamiento de Jesús. Jesús le dijo a Pedro, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Pedro quería impresionarlo con su generosidad. ¡Hasta siete, Señor! Lo que algunos difícilmente, yo creo que puedo ser capaz. Pero Jesús se la puso más difícil. Hasta setenta veces siete. Setenta veces siete significa un perdón sin fin, sin límite. A esa verdad es tan hermosa que la ilustró con una parábola de dos deudores. O, como otros le llaman, la parábola del siervo despiadado. Dice que un rey quiso hacer cuentas con sus siervos. Y llamó a uno y encontró que al entregar cuentas, ese le debía una cantidad de dinero porque había sido un mal administrador. Y no tenía con qué pagar. Pero cuando su amo le pidió cuentas, se postó de rodillas y le dijo, no le dijo perdóname, le dijo, dame tiempo que yo voy a trabajar con esmero y te voy a pagar la deuda, sabiendo que no podía pagarla porque era impagable. Su amo, sabiendo que no tenía con qué pagar, le perdonó la deuda. Y él salió de ese lugar feliz, dichoso porque encontró quien a su amo generoso le había pagado la deuda. Pero al salir se encontró con un consiervo que le debía unos cuantos pesos. No tenía plata, estaba en dificultades económicas. Tal vez no por una pandemia como ahora, pero en dificultades económicas. Y entonces cuando lo encontró, lo agarró del cuello y le dijo, pájame lo que me debes. Y el hombre se postró ante él también y le dijo, señor, deme plazo que con mucho gusto yo voy a hacer el sacrificio y te pago la deuda. Y no quiso perdonar la deuda, sino que ordenó que lo metieran a la cárcel y que vendieran a su mujer, a sus hijos y confiscaran todo lo que tenía para que su deuda fuera pagada. Algunos de sus amigos lo vieron y se asombraron como este hombre que había sido perdonado de una deuda tan grande, no podía dar plazo siquiera y menos perdonar a alguien que le debía unos centavos nada más. Y fueron y se encontraron con el amo, con el dueño, con el rey. Y le dijeron, ¿sabe lo que hizo que le perdonase toda esa deuda impagable? Se encontró otro que no le debía hacer unos cuantos pesos y no le quiso perdonar y lo mandó a la cárcel. Y el amo se llenó de furia, el rey se llenó de furia y lo mandó a llamar. Y le dijo, ¿no debías perdonar a tu hermano, a tu prójimo y tener compasión de él así como yo tuve compasión de ti? Pues como no tuviste compasión de él, yo tampoco tendré compasión de ti y me tienes que pagar toda la deuda. Y lo mandó a la cárcel para que sufriera el tormento de la cárcel. Y terminó esa parábola con estas palabras, así también hará mi Padre Celestial con cada uno de vosotros. Si no perdonáis de todo corazón cada uno las ofensas a sus hermanos. ¿Cómo puede uno adquirir ese perdón a través de la oración? ¿Cómo puede disfrutar de ese amor, del amor de Dios a través de la oración? Sí amigos, la oración no es un rito mágico, no es un rito de catarsis emocional, no es algo por el estilo. No es para quitarnos las culpas de muchas cosas. Es el primer paso, lo primero que Dios nos enseña en la oración es a perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Y como consecuencia a cubrirlo con amor a la otra persona. Dije antes, perdón y amor van juntos. ¿Cómo lo consigo? A través de la oración. El poder de la oración es maravilloso. Espero que esta noche ustedes antes de dormir se acuesten. O mañana cuando vean ese programa a cualquier hora. O cuando en el trabajo donde se pueda sacar un momentico y arrodillarse. Y decirle al Señor. Señor, te pido que me enseñes el poder del perdón. El poder del amor. Señor, porque estoy aquí en el poder de la oración. Oremos. Señor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque el amor tuyo ha venido a nuestra vida. Tu nombre ha sido santificado en nosotros. Y tu nombre es el Dios de amor. Porque de tal manera amódias al mundo. Y tu nombre es Dios es amor. Te bendecimos, Señor. Gracias por la... Escucha nuestra oración que hago en este momento. Por los amigos que nos ven. Por mis hermanos que nos ven. Que no han aprendido a perdonar y amar. Porque no entienden el poder de la oración. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis amigos y hermanos. Que el Señor les cubra y les guarde. Amén. En casa con el pastor Héctor Pardo.